Yo siempre he visto esta obra como un transatlántico, como un rompeolas, perfectamente. También un superjet, ¿no? Un supersónico como para romper el sonido. Dice Diamante de Softball y Mont Arbon Townsend. Bueno, esta es una obra estructural de, como lo dice, de la cancha de softball en Cali, Colombia. Espectacular, una obra ingeniosa. Me imagino que el diseño es para romper el viento porque en esta área se presentan bastantes corrientes de aire. Y es una obra bastante espectacular, ¿no? Lo pueden ver. Genial, genial. Es un buen diseño aquí sobre la 39 con autopista. Excelente obra deportiva.